Música ¿Pero cómo hacemos? Hay que pasar ¿Qué ha habido amigo? ¿Cómo estamos? Impacto, Visión, Noticias ¿Qué piensas de toda esta situación que no te dejan pasar? Cuéntame ¿Sin palabras? No, no puedo dar declaraciones Ya, muy bien Estamos en vivo, no te preocupes ¿Quién se está ahogando? ¿Qué pasó amigo? Casi te estabas ahogando No hay problema, somos para... ¿Estás bien? Sí Bueno Bueno, pues el joven se estaba ahogando Casi no la cuenta Ahí hay más gente Abajo Ya cortaron una cuerda Los elementos del INM Cortaron ya una de las cuerdas que habían puesto los migrantes para poder cruzar Este día ha sido un verdadero caos Especialmente para los elementos del Instituto Nacional de Migración Porque están de un lado para otro corriendo Porque en cuanto se descuidan Hay 40 elementos aproximadamente del INM En este lugar Y hay fácil, 4 mil personas En este lugar tratando de llegar hacia los Estados Unidos Cruzar el río Bravo Y solamente, apenas faltan 3 días Apenas, damas y caballeros Faltan 3 días para que se acabe el título 42 Y todas estas personas se están tratando de llegar ¿Quién te está grabando? Ah, no, me grabe, me grabe ¿Quién te está grabando? Yo te pregunto a ti Bueno, ¿no estás viendo que estoy volteando por otro lado? Ah, pero me grabe Nadie te está grabando ni te quiere grabar No eres artista ni nada No te estoy grabando Aquí la gente se cree artista Se creen que cobran por ser grabados ¿Quién te está grabando? Si no te gusta, estás en vía pública Si no te gusta, váyase por otro lado Aquí es vía pública Yo puedo grabar donde se me antoje Pues claro que sí Usted está en vía pública ¿Quién cree que este es terreno de usted o qué? Pues aquí discutiendo Con las personas que están tercas Que cree que uno lo está grabando Y pues cree que es la estrella principal de esta historia Pero no Los protagonistas son todos los que están tratando de cruzar Todos los que están tratando de llegar a los Estados Unidos Sin embargo, los oficiales del Instituto Nacional de Migración Están haciendo todo lo posible Para impedir el flujo de todos los migrantes en este lugar Sin embargo, nadie se va a dar por vencido Todos están dispuestos a luchar y a tratar de cruzar para alcanzar todos su meta ¿O no, compañeros? Sí, hermano, así es Tenemos muchos familiares en Venezuela que estamos necesitados Hay muchos necesitados aquí Que no han comido, no han dormido Logrando pasar a lograr el sueño americano Y no se ha podido Porque inmigración no deja de aquel lado Solo deja a las mujeres Y con los niños Y a las mujeres solo Les envían para otra frontera Sola, sin dinero y sin nada Y preocupado Porque tengo compañeras que se fueron Y no han regresado No han regresado No han sabido de ellos No han sabido nada de ellos Muy bien, amigo ¿Salió? ¿Salió? ¿Dónde vino tinto un negro? ¿Dónde está? Él cogió para el monte ¿El negro no ha salido? Él cogió para el monte Está pegado para este lado Él no ha salido Vamos a ver Al parecer nos dicen que hay una persona Aquí Escondida Mira nada más la cantidad de ropa Que hay en este lugar No sabemos qué es lo que van a hacer ellos ahí Pero lo que sí sabemos Miren, hay más gente Proporcionando colchones Allá hay más gente abajo Dicen que un negro se ahogó Pero no hemos visto Salió una persona toda mojada Que dicen que casi se ahoga Pero Pues verdaderamente no sabemos Si hay una persona más en el río Bravo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el negro Sí, ahí va cruzando Ahí va cruzando No, pero sí sabe nadar Lo que pasa es que trae toda la ropa encima Tírele el colchón Se está ahogando Se está ahogando Dale para atrás Dale para atrás No cojas pánico No cojas pánico Tómala tranquilo Se está ahogando Ya se está ahogando No lo vayas a agarrar No lo vayas a agarrar No lo vayas a agarrar No, no lo vayas a agarrar No, 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 no Y pues punto ahí El loco Loco Yo le estaba diciendo Que hay un negro ahí Pero no se ve donde cuenta A ver A ver No, 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 no 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 No, no Lo rescataron A ver Háganse para atrás Con permiso Vamos a bajar Vamos a bajar Aquí están Vénganse Aquí están ayudando El elemento Del Instituto Nacional de Migración Está ayudando A salir de aquí Vamos a ver Vamos bajando Hasta acá Esa es la naves de tira ¿Dónde está? ¡Súbelo papá! ¡Súbelo papá! ¿Estás bien ya? Sí, ya agarró vida Ya agarró vida ¿Estás perdido? ¿Te cambiaste de blanco? ¡Jajaja! ¿Entra más para arriba? ¡Venga, ya va! ¡Venga, con el norte si quieres! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, agarré aire! ¿Estás bien, hijo? Yo estaba bien Ahí iba para allá Y lo podía recortar ¿De dónde eres, amigo? Gracias a Dios Lo estás contando Y estás con vida, amigo Ya se ha muerto gente aquí Ya se ha muerto gente aquí En el intento Al cruzar este arredito, mano Bueno, pues esta persona La está contando Toma con la nariz Y vuelta por la boca Abre la boca ¿Eh? Claro Cuando uno pretende Atender náuseas En el nado Los pies estén tú Y cuando pretende Abundirte Te lo digo porque Yo soy pecador De la zona donde yo vivo Y yo he nadado En agua de mar Afortunadamente Afortunadamente Te la traías en la mano ¿De dónde eres, amigo? Tú Estamos en vivo No te preocupes Estamos a través Impacto Visión Lo bueno es que estás bien Y que le estás contando, amigo ¿Cuál es tu tiempo ahí? Hay mucha gente Que te grabó, amigo Como quiera Muchos medios De comunicación Pero afortunadamente Estás con vida En toda esta parte ¿Dónde eres? En toda esta parte Estaba muy peligroso Según los oficiales Y sobre todo Es más peligroso Cuando hay este tipo de hierba En la El agua del río Pesa más Y es más difícil Que ustedes floten ¿Eh? Estira los pies Porque te van a dar calambre Estíralo 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 Para que nos den calambre No puede No tiene fuerzas No tiene fuerzas Para pararse No tiene fuerzas Para continuar Mira Amigo Es mi trabajo, amigo Hay mucha gente Que no me grabe Que no me grabe Que no me grabe Ya, tranquilo Allá va Más personas Cruzando en el colchón Inflable Y nosiska Es más difícil Makelas Vaya 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 Apenas nos descuidamos en un punto Y hay cientos de miles Pues cruzando por otro punto Miren, ahí van corriendo Todos para allá, porque ya vieron Que están cruzando por allá Es que verdaderamente, miren Miren nada más ustedes Vamos para allá Ya No se pudo condenar más este grupo Allá está el Instituto Nacional de Migración Miren, ahí van La bolsa, la bolsa, la bolsa Ya mañana es la vuelta de la pago Con permiso Ay, perdón No corra, no corra, no corra, no corra ¿Qué pasa, señorita? Dale, ¿eh, sufrí aquí? Arriba, viene el niño y la suerte de él. ¿Qué pasa, señorita? ¿Qué andas, brujas? ¿Cómo estás? Yoel, si no nos vamos a esperar a ellos. No como que no quieren, eso no es así. Somos grupos, tengo que esperar a los demás. que no vamos a esperar y 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